Llegó el primero de la noche, Juan Osvaldo Lagares. ¿Cómo está usted, señor? Muy bien, muy bien. Gracias a usted, señor. Cuéntemelo. Bien, bien. Un placer. Gracias por aceptar nuestra invitación y estar con nosotros. No, gracias a ti por tenerme en tu programa y encantado. Para mí es un placer, de verdad. Tenemos, yo, cuando pase todo esto, yo voy por allá por Constanza, porque hablemos tranquilos ahí, ya más de cerca, si Dios lo permite. Claro, claro. Por aquí te esperamos, tú sabes. ¿Por qué Juan Osvaldo, Juan? En verdad, mi mamá me puso ese nombre y yo nunca ni le pregunté, tú sabes. ¿No hay nadie en tu casa que se llame Osvaldo, ni mucho menos? No, en verdad no. No que yo conozca. Ok, perfecto. Entonces, señores, saludando a Lagares, Juan tiene 31 años, pero él y yo nacimos en la misma fecha, marzo 17. Bueno, marzo 17. Y César Valdés también nació en marzo 17, para que usted vea. Y, ¿sabes? Y, por ejemplo, Vladimir Guerrero Juno nació en 16 de marzo. Y Fernando Rodney nació en 18 de marzo. Ya que estamos todos ahí. Juan, bienvenido a este live de Círculo de Grandes Ligas, que tiene como patrocinadores a Betfors, a Bank Reserva, al Banco de los Dominicanos, a Cerveza Presidente, estaba tu Golden Light, a Espi Changa, la marca deportiva dominicana de los míos de los tuyos, y, por supuesto, Gatorade con el modo Gatorade. Fuiste, sin duda alguna, el bateador más oportuno de las aislas en la regular, en la semifinal y en la final. Mi pregunta es, de entrada, ¿qué tuvo de diferente esta temporada? ¿Qué había? ¿Qué te sentías? ¿Cómo fuiste sintiendo eso? Porque bateaste 400 en la regular con hombre en posición anotadora, en la semifinal lo subiste, y ni hablar de la final. O sea, ¿qué magia había? Primero que todo, hay que darle gracias a Dios. Como dije anterior a varios compañeros, tuve la bendición de terminar saludable en los Estados Unidos, y eso me permitió integrarme temprano con el equipo y trabajar bien fuerte. Es decir, entrar ready para jugar, tú sabes. Porque los años anteriores, no estaba terminando saludable en los Estados Unidos, entonces se me complicaba un poquito para prepararme y entrar. Pero el año pasado, gracias a Dios, terminé saludable, y creo que esa fue la clave. ¿Trabajaste en tu físico, una rutina diferente, o simplemente fue que no hubo lesiones? No hubo lesiones. Yo siempre me mantengo trabajando en físico, tú sabes, y como te dije, me integré desde el primer día, y esa fue la clave. ¿Tú ves, tu peso es el mismo? ¿No hiciste ningún ajuste en eso? ¿Hubo un cambio en relación a tu peso? Es más o menos el mismo, tú sabes. Creo que la clave, como te lo dije, fue que terminé saludable y pude prepararme bien física y mentalmente. Hice mucho gimnasio, me preparé bien para entrar como ready para pelea, porque como era una temporada corta, quise asegurarme de entrar 100%. Y así lo hiciste. Y gracias a Dios. ¿Qué había, turno tras turno, turno grande de la Zaglia, que hacía falta un hip para decidir un juego en la regular, con el cuadro adentro, con el cuadro normal, en los momentos apremiantes? O sea, ¿qué te pasaba por la cabeza? ¿Qué era? ¿Esa confianza de dónde viene? Tratar de prepararme bien en el entrenamiento, en la práctica, y tratar de hacer lo mismo en el juego, tú sabes. Esto es un juego, es lo que hay que tratar de uno divertirse, y gracias a Dios las cosas estaban saliendo muy bien. Los muchachos decían, lleguen a base, que la gara se encarga. Así era que decían, y gracias a Dios salía. ¿Es verdad? ¿Te decían así? Sí, sí, decían así siempre. ¿Y qué tú le decías entonces cuando tú escuchabas esos comentarios? Ah, que yo estoy ready, que lleguen, que yo me encargo. Yo le decía, tú sabes, para seguir el coro, y gracias a Dios se daba. Juan, dime los tres batazos que tú consideras más importantes en toda la corrida de las águilas. Regularse mi final y final. Ese que di contra los toros, ese fue, yo creo que uno de los más importantes de este año. ¿Fue en la casa? Sí, en la casa. En la casa, también con los gigantes de base llena. Eso fue algo que creo que el equipo, después de esos batazos, ¿cómo te digo? Como que la química estaba muy encendida y como confiado de que así podíamos. Ahí fue que ustedes dijeron, despegamos de aquí, después de ese palo. Vamos encima, que nosotros podemos. Y nada, salíamos con el corazón día tras día, sin importar las circunstancias, porque como tú sabes, venimos de atrás con los toros y también con los gigantes. Sí. Ese batazo, Jesús Reyes, y no me equivoco, es el lanzador. Tú estabas en 0 y 2. Tú abanicaste un slider, si no me equivoco, me corriges, en la zona externa. ¿Qué tú estabas esperando? Si es que estabas esperando algo, ¿qué tú pensabas? Y tu reacción con un picheo que para todos estaba muy cerca de la zona, o sea, era muy noble. Sí, como tú acabas de decir, zungué un picheo bien mal, un slider que me cogió fuera de time. Simplemente salí de home, respiré y traté de mantener la calma y ready para batalla, porque tú sabes que en la pelota uno batalla los errores de los piches. Y eso fue un error que él cometió y gracias a Dios yo supe sacarle provecho. ¿Desde que lo viste no lo pensaste dos veces? Sí, de una vez. Y ya me hubiese tirado dos, desde que yo lo vi ahí, ya tú sabes. ¿Desde que le diste tú sabías que se iba, Juan? ¿Disculpa? ¿Desde que le diste, cuando hiciste el contacto, tú sabías que se iba la bola? Sí, sí, le di muy bien. ¿Sabes que estaba al otro lado? Sí, sí. Yo sé que tú acabas de decir que después de ese batazo, ustedes dijeron como que ya, ok, estamos donde queremos, pero ¿qué hablaron? ¿Qué tú recuerdas? ¿Con quién hablaste? ¿Cuál fue la conversación con los muchachos? ¿O a quién fue que tú viste más del mensaje ese que acabas de decir de que a partir de ahí el equipo pues despegó por completo? Nosotros estuvimos varios meetings, el equipo, tú sabes, y cada quien como que decía lo que sentía, se expresaba y cada quien como que decía algo y como que hasta que nos pusimos todos de acuerdo y nos dimos ese ánimo que en verdad lo necesitábamos porque muchas veces estábamos un poco apagados y creo que después de esas reuniones como que también nos motivamos mucho y ahí fue que todo empezó. Me imagino que esa reunión, una de ellas fue después de estar debajo de unos tres, ¿verdad? Sí, siempre, tú sabes que cuando uno está ganando, uno no hace tantas reuniones y tantas cosas, uno siempre, pero sí, cuando estábamos un poquito, cuando estábamos abajo fue que decidimos reunirnos y ver qué era lo que estaba pasando porque sabíamos que teníamos un mejor equipo de que estábamos luciendo en el terreno de juego. ¿Quién de los muchachos tuvo la voz más cantante, o sea, de tu compañero que propuso más cosas? Juan Carlos Pérez, tú sabes, el capitán siempre está ahí en el frente, Camargo, Villar, Francisco Peña, que ese es mi hermano desde los meses de 2006, yo en verdad le agradezco mucho, siempre estamos ahí, es muy amigo mío, fuera del terreno también y siempre estaban ahí presentes, en la buena y en la mala siempre estaban ahí. Juan Carlos Pérez, ¿cuál ha sido el mejor batazo tuyo en tu carrera? El mejor batazo mío en mi carrera, yo diría que un Grand Slam que di el año antepasado en Grandes Ligas. ¿Y este que diste aquí ahora con la Sagra, en qué lugar lo pones? ¿Cuál de todos? ¿El de ahora, el de con la base llena, esa que tú me acabas de decir? Oh, no, ese también, ese está en lo más importante, tú sabes, porque ese no fue para decidir un juego, pero en verdad estábamos abajo y nos fuimos ahí, como que nos sentimos como que este juego de nosotros después de ese batazo, creo que ese también está en uno de los más importantes. En el último juego contra los Gigantes, ustedes se van arriba a 1-0, con el ron de Camargo, pero después los Gigantes se van arriba a 2-1, tú eres que lo empatas 2-2 con un ron, pero viéndose abajo, ustedes en la cueva, ¿qué decían en ese último juego? Con más ánimo, porque ya hubiese pasado varias veces, que nos pasa eso en los juegos y decidimos viniendo de atrás, nos mantuvimos siempre enfocados y jugando, como te dije, con el corazón hasta el último, y gracias a Dios las cosas, después que empezamos a hacer eso, se fueron dando. Y llegó entonces Pan, el palo que tú le diste, para empatarlo. Tenía dos turnos, sin G, entonces ese turno fui, tuve que ponerme agresivo, porque tú sabes, Juan Carlos, por eso que es bueno, tú sabes, tener compañeros como Juan Carlos, Juan Carlos me dijo, mira, Paulino está fuera de la caja, lejísimo para allá, como que no te quieren pichar. Tú sabes, yo como que pensé en eso, pero a la vez dije, no me puedo poner a pensar en eso, porque los piches fallan. Como te dije al principio, los errores que uno batea, entonces me mantuve con eso, mantente ready, pero inteligente, y gracias a Dios peleé ese turno, un buen conteo, y conecté ese batazo ahí, muy importante. En el último, en los últimos juegos de los gigantes, había mucho perreo de lado y lado. Quizás hubo, hubo señales del otro lado, por las redes, de algunos peloteros que lo provocaron a ustedes, Juan, que quizás lo, lo motivaron un poco a ustedes, quizás hubo exceso de celebración del otro lado. Eso es algo que en esta liga, yo lo he estado viendo, como que eso está de moda, tú sabes, el perreo y esa cosa. Hasta yo me cedí un poco y le he pedido disculpas a cualquiera que haya ofendido y eso, pero, como te digo, estábamos jugando con el corazón, dándolo todo, y en el momento, en verdad, uno hacía cosas que uno ni sabía. Pero, a nivel de comentario, de desceso de celebración, que los gigantes se sentían ganados y todo, ¿eso no le llegó a ustedes? Quizás eso también lo motivó un poquito más a ustedes. Ah, no, no, claro, eso no llegó a nosotros, yo creo que, profundo no llegó, porque cuando estaba 3 a 1 la serie que fuimos ayer, esa gente tenía hasta su tarima, su artista y todas sus cosas. ¿Ustedes lo vieron? Claro, para celebrar, y entonces nosotros dijimos, pues, ¿y qué es lo que? Vamos para encima, porque esta gente cree que ya ganaron. Entonces, cuando ganamos ese juego, ahí como que eso, para serte sincero, nos motivó también, porque, en poca palabra, yo diría que fue una burla. Ah, ¿ustedes lo tomaron como una burla? Sí, no, hay mucha gente también, tú sabes cómo son la gente, los comentarios, todas esas cosas, y tratamos de hacer eso un poquito. Un poquito, un poquito para al lado, y enfocarnos nosotros, y tratar de dar lo mejor, porque, como te dije, en pelota uno nunca sabe lo que puede pasar, y mira. No, oye, un equipo como las Águila no se le da combustible, o sea, ese equipo, no, oye, no se le puede dar combustible, hasta que usted no lo mata matadito, como dicen, como dicen en el Cibao. Hay que matar y no matadito, como dicen en el Cibao. Y no, y no se había hecho, y eso ahí. Yo creo que cuando ustedes salieron de San Francisco, cuando la serie se puso 3-1, y después que se puso 3-2, yo creo que ya ustedes sabían que la serie era de ustedes, Juan. En verdad, eso como que nos dio un alivio, porque, como te digo, 3-1, con un tremendo equipo como ese de los gigantes, yo no te lo niego, que uno tenía el ánimo un poco bajito, pero también pensaba que ese visto antes, que uno nunca sabe, y esas reuniones, como te dije, que empezamos a hablar y a expresar lo que sentíamos y lo que podíamos hacer diferente, muchas cosas pequeñas que no estábamos haciendo, empezamos como que, y gracias a Dios, todo se fue como combinando y las cosas se fueron dando. Sí, es así. Yo también, en términos de las fanaticadas, Juan, ¿cómo sentían ustedes a los fanáticos de las águilas? Ustedes se vieron 0-2 y se vieron 1-3. ¿Qué le decían los fanáticos? ¿Qué efecto también tenía eso en ustedes? Y más en estos tiempos de redes sociales, que a ustedes les llegan muchos mensajes por diferentes vías. Yo tengo mensajes ahí, que yo creo que en un mes yo no los leo, pero en verdad yo creo que nos dieron un tremendo apoyo este año, tremendo apoyo. Incluso cuando estábamos abajo, tú sabes que uno siempre, aunque muchas veces uno no quiere ver esos comentarios porque uno sabe que son negativos, uno siempre lo va a ver porque uno siempre está en las redes y eso, pero este año nos dieron un tremendo apoyo, en verdad estamos muy agradecidos, y esa corona es para ellos. Eso es. Juan, ¿cómo es tu alimentación? ¿Cómo es balanceado o cómo comes? No muy balanceada. Yo como normal, ¿sabes? Normal. Allá me cuido un poco más, pero aquí, ahora, yo como, como decimos lo que aparezca, pero me preocupo por trabajar y de siempre, de hacer mi ejercicio, mi rutina, que eso, eso no falla. Y mantener, mantener la forma. Y mantener la forma, sí, el físico siempre. Yo quiero, dame un segundo, Juan, porque mira, Carolina Torres vive en Canadá y es manática tuya. De hecho, ella, el sueño de ella te hace una foto contigo un día, pero yo quiero que tú me la saludes porque ella está en Canadá, está viendo el live, y te admira y te sigue mucho. No, 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 un saludo muy especial para ella y en verdad agradecido por el apoyo y espero que se haya disfrutado esa corona. Sí, sí, Carolina es 100% aguilucha. Y hay una joven, hay una niña de 14 años que se llama Lisset, que también me escribió y me dijo, mire, es el pelotero que yo sigo, dígale que yo voy a estar atenta ahí, así que Juan ahí con las tantas fanáticas que tiene, pero yo le prometí a ella que le iba a dar ese mensaje, que te iba a dar ese mensaje a ti. Ok, ok, ¿cómo se llama? Lisset, se llama Lisset. Ok, no, para Lisset también un saludo muy especial y después yo, después del live por ahí yo la saludo y le envío su... Ah, bueno, está bien. Es una niña de 14 años, pero es aguilucha, imagínate, y no me dejes a Carolina afuera, salúdamela también, te lo voy a agradecer. Sí, sí, ellos saben que somos de ellos y jugamos con el corazón para llevar esa corona a Santiago y a toda esa fanaticada. Qué bien, ahí tengo a Ariadne también, mi buena amiga. Ariadne, Bruno anda por ahí con su pañuelo amarillo y sus cosas. Juan, háblame de tu situación, ahora mismo tienes ofertas, eres agente libre, estás negociando con equipo, ¿en qué estás? Ahora mismo, tú sabes, hay varias conversaciones, nada concreto, pero hay, como te digo, hay varias opciones, vamos a ver con cuál conviene más y ver lo que pasa. Pero pensando en grandes ligas, ¿verdad? Hay también opciones para Japón, porque tú sabes que la pelota es un poco difícil y hay que ver lo que conviene. Ajá, tiene oferta de Japón, qué bien, pero grandes ligas en Japón. Sí, sí, sí. Ok, claro, bueno. Usted tiene que pensar en su futuro, donde estén los chiles hay que buscarlo. Claro, tengo un trabajo y para eso uno trabaja y para eso uno se esfuerza, tú sabes. Pero tu primera opción es grandes ligas o te están convenciendo. Sí, yo creo que grandes ligas, me gustaría ver si tengo la oportunidad de nuevo. Esto se ha puesto bien difícil, más con este COVID ahora, tú sabes, pero en verdad yo me enfoqué en dar lo mejor de mí aquí, tratar de hacer buen trabajo y ver lo que Dios tiene de ahí en adelante. Y donde llegas, pues tú como profesional vas a trabajar, que eso lo impone. Lo bueno es que estén en condiciones y estén en salud. Así es, y esto es lo que sabemos hacer, vamos a ver qué parece. Juan, tú, tu dinero lo has cuidado, o sea, económicamente tú estás bien, tú has cuidado tus ingresos, te has manejado en ese sentido. Claro, no, mil por mil, eso, eso está igualito ahí, gracias a Dios. Mi familia está súper bien, que es, para eso que yo trabajo, yo siempre decía, si mi familia está bien, lo demás es cuento. Sí, porque hay que cuidar el dinero, porque tú eres joven, 31 años, pero la pelota tiene su tiempo de terminarse. Sí, sí, el dinero es difícil para conseguirlo, pero para gastarlo ya tú sabes. Exacto, llegan de una vez. Hablando de eso, ¿por qué te dicen el muchachito de Constanza? Hablando de tu familia. Eso fue, con un honrón, no me acuerdo con cuál, que uno de los narradores, creo que, no sé si fue, en verdad no, Santana, Santana Martínez, que dijo así, tú sabes, y yo lo subí y dije así, y ya de ahí me dicen así todo. ¿Tú tienes un apodo, tú tienes un apodo? Me llaman Ángelo desde pequeño, en verdad. ¿Ángelo? No sé por qué, pero me llaman así. Ángelo, Ángelo. Ok, ya entiendo. Bueno, o sea, que te dice Ángelo, es porque te conoce de tu zona. Así mismo es. Me acuerdo de cuando, en Nueva York, tú sabes que todo el mundo conoce a uno por Juan Lagares. Sí. A veces en el Aofil me goceaba a uno Ángelo, y eso tiene que ser de Constanza, a mí por mí decía. ¿Cómo se llama tu zona en Constanza? Tireo Abajo. Tireo Abajo. Ok, perfecto. Tireo Abajo. Me dice Alexander Vázquez que fue Kevin Cabral que te dijo, el muchachito de Constanza. Bueno, perfecto. Sí, en verdad yo no me acuerdo. Un abrazo, un abrazo a mi amiga Yanelky. Ay, esa se aguilucha. Esa entra, esa entra nos ponió a la cuerda. Esa es de cabarete. Pero eso es lo que más pelea por las águilas. Ay, Dios mío. Ay, 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 ay. La veo ahí. Juan, ¿vas para la Serie del Caribe? Si Dios lo permite, sí. Hablé con Ovalle ayer y nos fuimos para allá. Vamos a seguir ganando y a seguir dando palos. Oh, pero mira qué bien. Ah, no, pues el hombre está allá. Usted lo sabe, el hombre sigue con su águila todo el camino, representando al país, pero a darlo todo. Claro, no, y se lo dije también a los muchachos, si ganábamos, la única forma que iba era si ganábamos. Le debo eso al equipo y a mi compañero, ¿verdad? Esperando en Dios que todo siga bien y por allá estaremos. Atención, doctora Tejada, ahí está, que me dio un saludo a Fresa, parece que por la zona, la Fresa de Constanza y eso. Juan, tú has mencionado mucho el hecho de los compañeros, que se lo prometí a los muchachos, y yo quiero que tú me digas, ¿qué tan unidos estaban ustedes? Tú has estado varios años con las águilas, pero cada temporada es diferente. Entonces, yo quisiera que tú me detalles un poco de la unión de ustedes este año, ¿qué tan especial era en ese sentido? Yo creo que este año ha sido uno de los años que más estábamos unidos. porque, ¿cómo te digo? El año pasado, el mismo equipo de este año lo teníamos el año pasado. Entonces, como que llegamos todos desde el primer día y como que teníamos esa química del año pasado y como que ya teníamos esa confianza uno con el otro y en verdad, yo tenía confianza de hablar con Ravelo, Ravelo tenía confianza de hablar con Gacía y como que teníamos como esa unión y esa confianza, que creo que eso también nos ayudó muchísimo en el terreno y también para en la temporada. Háblame del dirigente Fermín. Fermín, increíble. Él lo sabe y él sabe que siempre sabe que puede contar conmigo, al igual que O'Valle. Le dije que yo siempre estoy disponible para las águilas. Pero en términos como dirigente, o sea, ¿qué tú crees que es el punto? ¿Qué fue lo mejor de él, tú como pelotero y él como dirigente que le viste y manejando a los muchachos? Fermín, todo el mundo sabe la trayectoria de Fermín. Tremendo manager y en verdad, yo personal juego con mucha confianza con Fermín, porque él siempre me aclaró y me dice y yo tengo la confianza de hablar con él y toda esa cosa y también veo que los muchachos es lo mismo y creo que eso nos ayuda mucho en el terreno, tener una persona que tú puedes confiar y puedes comunicarte con él. Y eso es importante. Bueno, qué bien. Déjame saludar a Alex Adames, que me dijo mi saludo, no me dejen. Bueno, señores, aquí le ponemos nota a nuestros invitados. Juan Osvaldo Lagares nos acaba de dar unos veintitantos minutos, vamos a agradecerle porque esté con nosotros. Ah, bueno, mira, una pregunta buena ahí. ¿Qué significó la entrada de Villar, Juan, cuando entró Villar? Que ustedes estaban debajo de 0-2. Sí, eso fue algo también que nos motivó muchísimo a nosotros, la presencia de Villar y muy agradecido, sabe que él es de lo bueno y solamente con la presencia de él ahí yo creo que eso motivó mucho a los muchachos también a mí. Y me imagino que a usted le daban ánimo cuando las cosas no le estaban saliendo bien a él que al final tuvo su batazo importante. Claro, claro, no, es tremendo pelotero y es profesional y entiende que a lo mejor él no estaba ready 100%, pero él sentía que necesitaba estar ahí con el equipo y como te dije, solo con la presencia, eso nos ayudó muchísimo. ¿Y el tsunami también? ¿Estaba fajado animando ahí? El tsunami fue otro que en el momento que lo necesitaba, ahí salió y en verdad bien agradecido con él. ¿Y Maya? ¿Maya es un caballo? ¿Maya está a otro nivel? ¿Es un parador? El guerrero, ahora me puso ni que la patana, el que te jade la guagua y yo soy la patana. ¿Él me puso así? El guerrero mayor. Sí, Maya fue el de que llegue y que la agarre se encarga, era él que decía. Ah, era él. Ok, y entonces te pusieron la patana. El Maya, sí, de que la agarre la patana. Ya ustedes saben, anoten esa ahí, tejado de la guagua y entonces ahí está. No, pero es verdad, tú eras la patana porque tú no dejabas nada. Ya tú sabes, gracias a Dios, gracias a Dios. Ahí está Ramón Rosó también, que estuvo con ustedes en las regulares, está en live, entró a saludar. El monstruo, el monstruo, Rosó. Él sabe que es de los buenos. ¿Y sabe quién está ahí? La colega Raquel Infante, que es mi colega y hermana y desde la transmisión de las águilas. Raquel, me va a picar, le debo un like a Raquel. Seguro mañana, estamos encendidos aquí. Ella es de la buena, ella es de la buena. Ella nos llama muy bien. Ese es de la mía, ese. Sí, sí, una estrella. Una estrella, es trabajadora, seria, responsable, respetuosa. Es una estrella, ¿verdad que sí? Sí, sí. Súper buena, ella lo sabe que ella es de la mía. Eso es así. Está bien, Juan. Cuando venga de la serie El Caribe, Dios mediante, y antes de irte de viaje, te prometo entonces que cuadramos para ir allá y hacemos algo en tiros abajo y lo hacemos más tranquilito ahí, si Dios quiere. Claro, no, no, tú nada más tienes que decirme. Somos tuyos aquí, a la orden, cuando tú quieras. Gracias, gracias, gracias por el respeto, el cariño y la disponibilidad de estar aquí con nosotros. No, no, gracias a ti siempre. Tú sabes, como te digo, a la orden y somos tuyos, somos tuyos. Está bien, está bien. Ahí está. Ah, mira, Balaguer05, ese Magilucho, qué chilote. Si no lo menciono, como esto es una injusticia, porque se pelea con todos los liceístas en todos los lives. Ese Agilucho, mil por mil, que están celebrando. Gracias. Bueno, señores, en 30 segundos, vuelve la nota a Lagares, que es nuestro invitado. ¿Cuánto sacó Lagares en nuestra entrevista de hoy en Live de Círculo de Grandes Ligas, que llega a ustedes cortesía de Betris, patrocinador oficial de Major League Baseball de la NFL, también de presidente, el momento Golden Light. Lagares tuvo mucho momento Golden Light, también estuvo mucho modo Gatorade, acabando la patana. Lagares, como le puso Yunez Quimaya, por igual, Banres Reserva del Banco de los Dominicanos, y por supuesto, Espichanga, una marca dominicana de ropa, marca de la mía y de todos. Mi hermano, Dios me lo bendiga. Ya usted sabe, usted va a escuchar al muchachito de Contanza, pero también la patana. Usted lo va a escuchar, eso. Que lo puso en malla. Muchísimas gracias, y tú sabes, estamos siempre positivos. Si Dios los permite. Éxito, y traigan la corona, porque ustedes van a jugar por el país. Traigan esa corona, que eso se queda aquí. Dios mediante, para eso le vamos, vamos positivos para esa, y a seguir dando palos, por Dios mediante. Y además, ustedes se merecen todo el respeto que haya que darle, porque 0-2 contra un equipo como los Toros, y 1-3 contra un equipo contra los Gigantes para regresar, hay que ser un equipo de respeto, eso es así. Eso es así, ya tú sabes. Mi hermano, bendiciones, cuídense mucho, y estamos en contacto. Muchas gracias, igual a ti, bendiciones. Éxito.